¡Gracias! 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 Volevo ringraziar a todos por haber venido aquí esta noche, porque los 20 años se festejeron solo todos los 20 años. Geraldina es contenta que vos estés aquí, y yo también. ¡Vanos los asesinos que volan en el cielo, pero los papeles sur los núvolos se divertono a parecinos en el ruchel. ¡Bianco como el chiostro! Vanno i treni sopra el mar, ¡succio blu! ¡E le gondole bianche sbocciano en el crepuscolo, sulle canne de bambú! ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Ughí mi tán da so! ¡Gé mi tán da so! ¡Ughí mi tán da so! ¡Gé 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 mi tán da ¡Suscríbete al canal!